Todo sí se puede y siempre se podrá Que se prepare mi gente Que hoy vamos a gritar Go, 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 go. Hola mi gente en contacto, Johan Vera por aquí Solo paso a darles las gracias por todo el cariño que le han dado a Donde Nací Una canción hecha para ustedes, para todo el Ecuador Siempre había tenido el sueño de hacer una canción para mi país Y qué mejor momento que el Mundial Entiendo que estamos pasando por una situación muy difícil, muy complicada Pero para eso es la canción El mal tiempo, buena cara Llenémonos de amor, de positividad y de cosas buenas en estos momentos Si se pudo, si se puede y siempre se podrá Ecuador te amo Amo ver todos esos TikToks Amo ver todos los videos que te están haciendo Amo que la vuelvan de ustedes porque esto es la canción Este 9 de noviembre podrán ver el video oficial Un video hecho con todo el cariño De lo que para mí significa o representa ser de Ecuador Un latido desde la mitad del mundo